Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. En este contemplar oración de San Francisco, el primer paso es donde haya odio, ponga yo amor. El odio es la ausencia del amor. Y el único mandamiento que Jesús nos dejó en la tierra fue, amense como yo los he amado. No podemos conservar ningún odio, ni siquiera nosotros mismos. Te parecerá raro, pero hay gente que se odia ella misma. Los perfeccionistas, las personas que somos escrupulosas y perfeccionistas, a veces debemos descubrir que nos estamos odiando nosotros mismos y Dios no nos odia, Dios nos ama. ¿Por qué te maltratas? ¿Por qué te odias tanto que a veces te metes en vicios, te metes en dependencias? Con personas que te hacen daño, valórate. Si tienes odio por ti mismo, siembra amor. Y odio hacia los demás. Ámalos, no aceptes el odio. Han habido momentos en mi vida en que hay personas que me han hecho daño y de verdad me ha dolido. Hay cosas que me han hecho terribles que no me han dolido nada. Pero cuando se han metido con la gente que yo amo, cuando se han metido conmigo, yo he sentido odio. ¿Qué tengo que hacer? Inmediatamente reaccionar amando. Como San Martín de Porre, que es un ejemplo de esto. San Martín de Porre era dominico, pero con corazón franciscano, como todo dominico. Y lo odiaba mucho un señor en el convento español que lo llamaba perro mulato. Y él lo llevaba con paciencia. Era muy injusto, pero él no lo odiaba. Y un día estaba muriéndose con gangrena en la pierna, ese español. Y llegó Martín y le dice, ¿se le ofrece algo? ¿Qué voy a querer yo de un perro mulato como tú? Pero dígame si le provoca algo. ¿Me provocaría una ensalada de lechuga con aceituna? Bueno, Martín salió, pidió limosna, compró la lechuga, la aderezó, le puso las aceitunas. Y el hombre estaba tan débil que no se la podía comer. Y le dijo, si usted me permite a mí, que yo se la ponga en la boca. Y se la dio. Y a medida que se comió la ensalada, la pierna se curó. Y desde ese momento no lo volvió a llamar perro mulato. Vinche mal, vence al mal con el bien, decía San Pablo. Vence al mal con el bien. No dejes que el odio anide en tu corazón. Lo puedes sentir, pero recházalo y conviértelo en amor. Y dale amor, porque dice San Juan de la Cruz, donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Mañana seguimos. Dios los bendiga. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video.